Mañana Mar del Plata y Candil Dice Hoy me siento tan cansado Y sé cuál es el motivo El motivo eres tú Y las palmas Hoy me siento tan cansado Y sé cuál es el motivo El motivo eres tú Hoy me siento abatido En una guerra sin sentido Yo siempre la ganas tú Es yo, es ya mi amor Porque a mi corazón Lo estás matando, no, no Es yo, es ya mi amor Porque mi corazón Lo está respirando Yo necesito a alguien Que a mí me quiera Que a mí me quiera Hacer muy feliz Yo necesito a alguien Que a mí me quiera Que a mí me quiera Calmar el dolor Yo necesito las manos arriba Y las palmas, las palmas, las palmas Báilalo Para el Araujo Mayor Para el Lucho Para Guada, para Juli Para Salsito Dice Hoy me siento diferente Porque entre tanta gente Sé que alguien me querrá amar Hoy me quiera amar Hoy me siento abatido En una guerra sin sentido Si siempre la ganas tú Dice yo, es ya mi amor Porque a mi corazón Lo estás matando, no, no Dice yo, es ya mi amor Porque mi corazón No está respirando Yo necesito a alguien Que a mí me quiera Que a mí me quiera Hacer muy feliz Yo necesito a alguien Que a mí me quiera Que a mí me quiera Calmar el dolor Yo necesito a alguien No, no Dice yo Déjame Que a mí me quiera Ese corazón Que me haya hecho tanto mal Déjame Déjame Y verás Que he aprendido A curar las heridas Gracias a ti he sufrido Hoy yo sé Cómo amar Déjame Y verás Lo que haré Déjame No entrar a ese corazón Que le faltaba Déjame Déjame Que de todas tus heridas Me haga cargo yo Déjame Que en tu mundo Yo reanime la felicidad Déjame Déjame Encarar a ese corazón Que le falta Amor Déjame Que de todas tus heridas Me haga cargo yo Déjame Que en tu mundo Yo reanime la felicidad Déjame Y ahora si yo quiero ver Todas las palmas arriba Dale Y todas las palmas arriba Palmas arriba Paradis A la Sofi que está en casa también Dice El que lo sale lo canta Dice Déjame ayudar a curar Ese miedo a amar Déjame Y verás Que he aprendido A curar las heridas Gracias a quien sufrió Hoy yo sé Cómo amar Déjame Y verás Lo que haré Cómo dice A ver Déjame Entrar a ese corazón Que le falta Amor Déjame Que de todas tus heridas Me haga cargo yo Déjame Que en tu mundo Yo reanime la felicidad Déjame Déjame Entrar a ese corazón Que le falta Amor Déjame Que de todas tus heridas Me haga cargo yo Déjame Que en tu mundo Yo reanime la felicidad Déjame